El santuario de Nuestra Señora de Covadonga. El santuario de Nuestra Señora de Covadonga se encuentra en el corazón de los picos de Europa. Está en un bello paraje natural que ha llamado la atención desde tiempos remotos por su singularidad. En este lugar, el monte Auseba se quiebra para acoger una gruta. Y bajo ella, el río parece manar, directamente de la roca. Sin embargo, su importancia tiene que ver, sobre todo, con los acontecimientos que allí tuvieron lugar. Según la tradición, en torno al año 722, un grupo de cristianos acaudillados por Pelayo derrotaron a las tropas musulmanas que habían invadido la península. Y su victoria se atribuyó al amparo milagroso de la Virgen María. Desde este momento, la Cova Dominica, o Cueva de Santa María, acogió un santuario dedicado a Nuestra Señora. Y pese a encontrarse en un lugar agreste y apartado, la devoción mariana ha atraído a multitudes de peregrinos desde entonces. Con el tiempo, las crónicas medievales interpretaron esta victoria como el episodio fundacional del reino asturiano. Y elaboraron un discurso político que lo convirtió en el heredero natural del reino de los godos, perdido con la ocupación islámica. Este planteamiento apoyó la idea de la reconquista y situó en Covadonga el origen de la monarquía hispánica. De esta forma, la naturaleza, los acontecimientos históricos y la devoción a la Virgen María, se han ido combinando para modelar un lugar fascinante, donde cada época ha dejado su huella. Aunque la tradición atribuye al monarca Alfonso I, la construcción de un templo dedicado a Nuestra Señora en la gruta, en la actualidad los únicos restos de época medieval son muy posteriores. Se trata de dos tumbas de abades de época románica. Están situadas en la planta baja del claustro de la colegiata. A ambos lados de la entrada al cementerio capitular. Se encuentran muy decoradas y presentan báculos esculpidos sobre las lápidas. Estos sepulcros parecen ser la última huella del monasterio medieval vinculado al santuario. Esta construcción desaparecería al edificarse la nueva colegiata en el siglo XVII. Pero en ese momento, aún existía el llamado Templo del Milagro. Esta iglesia era un edificio de madera encajado en la cueva y sostenido sobre una plataforma volada, de tal manera que parecía estar colgado en el aire. De ahí el carácter milagroso de una construcción de orígenes inciertos, que se había convertido en el auténtico símbolo del santuario. En su interior existía una pequeña capilla de piedra que albergaba la imagen tradicional de Nuestra Señora. En los inicios de la Edad Moderna, el santuario se caracterizaba por su pobreza y abandono. Sus bienes eran escasos y los canónigos no vivían en el lugar. Por lo que la corona, en colaboración con los prelados asturianos, impulsó la normalización de la vida religiosa en un lugar que pertenecía a su real patronato. Así, en 1646, se construyeron viviendas para facilitar la residencia de los canónigos. Y poco después, en torno a 1651, se inició la construcción de la nueva colegiata. Esta es una obra muy austera, adosada a la ladera del monte y dispuesta en torno a un patio porticado de planta rectangular. El frontón de su modesta portada clasicista alberga el escudo real que certifica el patrocinio de la corona. En el lado orientado hacia la gruta, se levantó una iglesia dedicada a San Juan. que inicialmente tenía tan solo dos tramos cubiertos con crucería. Simultáneamente, se construyó también el mesón, que fue el primer intento de proporcionar al santuario un hospedaje digno para los peregrinos. En el siglo XVIII continuaron las reformas y el abad Nicolás Campomanes promovió la reconstrucción del mesón, el estribo y la escalera de piedra para acceder a la gruta. Y un asiento monumental, o canapé, erigido en 1777. Sin embargo, este mismo año, el santuario sufrió la mayor catástrofe de su historia. En la madrugada del 17 de octubre, la antigua iglesia de la cueva fue totalmente destruida por un incendio fortuito. Todo se perdió, incluida la estatua medieval de la Virgen. Para reponerla, la Catedral de Oviedo entregó su imagen de Santa María de Covadonga, que es la que se venera en la actualidad. La desaparición del Templo del Milagro supuso una gran conmoción en todo el reino. Y el monarca Carlos III encargó al arquitecto Ventura Rodríguez la elaboración de un proyecto para una nueva basílica en Covadonga. Su idea evitaba la imagen tradicional del santuario, pero integraba la devoción a la Virgen, el significado histórico y la reforma artística en un proyecto renovador y prerromántico. El edificio constaba de tres niveles, un basamento que encauzaba el agua de los sudaderos y la conducía hasta la cascada de la fachada. Un mausoleo con un obelisco dedicado a Pelayo. Y una gran iglesia centralizada, inspirada en el Panteón Romano, desde la que podría contemplarse la Virgen en la gruta a través de un ventanal. En su conjunto, puede interpretarse como un monumento a la monarquía, un templo de la corona, donde la figura de Pelayo alcanzaba un especial protagonismo. Los trabajos se iniciaron en 1781, pero fueron suspendidos cuando tan solo se había concluido el basamento sobre el que hoy pasa la carretera. Una financiación deficiente y la oposición del cabildo, que siempre había querido un templo en la cueva, frustraron uno de los proyectos más destacados de su época. Este fracaso llevó a un nuevo periodo de abandono del santuario. Por fin, en 1857, la visita de los duques de Montpensier, que colocaron un obelisco en honor de Pelayo en el campo de Repelao. Y al año siguiente, el viaje de la reina Isabel II y su familia reactivaron la trascendencia histórica de Covadonga. Sin embargo, nada se hizo hasta la llegada del obispo Benito Sanz y Forés a la sede obetense. Alarmado por el estado de abandono del santuario, decidió recuperar la devoción a la Virgen y encargó al dibujante alemán Roberto Frasinelli la construcción de una capilla en la gruta, siguiendo sus orientaciones. Este pequeño camarín de madera, realizado en 1874, estaba inspirado en las edificaciones de la época de la monarquía asturiana. Y se colocó donde estaba la capilla primitiva. Sanz y Forés también encargó a Frasinelli el proyecto de la nueva basílica con la intención de hacer un monumento cristiano para toda la nación. Así se justifica la presencia de Alfonso XII en Covadonga para prender el primer explosivo que daba inicio a los trabajos en 1877. Sin embargo, Frasinelli tan solo pudo realizar la cripta, pues el nuevo obispo, Ramón Martínez Vigil, decidió relevarlo del proyecto y asignárselo al arquitecto Federico Aparici. Este conservó la cripta ya realizada, pero levantó sobre ella un gran templo basilical de tres naves. Inspirado en modelos románicos franceses. La iglesia se consagró en 1901 con la asistencia de cinco obispos. En su interior se encuentran los lienzos de la Anunciación de Vicente Carducho y Don Pelayo en Covadonga de Luis de Madrazo. Así como la nueva imagen de la Virgen de Covadonga realizada por el escultor Juan Sansó, que destaca por su dulzura y equilibrio. Aparici también diseñó el Hotel Pelayo, que se complementó en 1931 con la apertura del Hostal Favila, según proyecto de Miguel García Lomas y Urbano Manchobas. En la actualidad, este edificio acoge el Museo de Covadonga. Donde se exponen 17 lienzos de la serie cronológica de los Reyes de España. Depositados por el Museo Nacional del Prado y las coronas de Nuestra Señora y Jesús Niño. Realizadas en 1918 con motivo de la coronación canónica de la Virgen. Tras la pasada guerra civil, se desmontó el camarín de Frasinelli y el arquitecto Luis Menéndez Pidal edificó en la gruta una pequeña capilla inspirada en el románico popular y concebida con la intención de integrarse en el marco natural. Frente a ella se colocó la imagen de Nuestra Señora, la Santina. dispuesta hacia el valle y arropada por una exedra de cobre dorado con motivos inspirados en el prerrománico asturiano y en las miniaturas medievales. Por fin, en 1964, la colocación frente a la Basílica de la estatua de Pelayo realizada por el escultor Gerardo Zaragoza cerró el ciclo de las reformas contemporáneas del Real Sitio. En la actualidad, Covadonga se compone de un conjunto de construcciones de diversas épocas que se adaptan a un marco natural portentoso y configuran un santuario cristiano. El Santuario de Asturias que hunde sus raíces en el origen de España. el Salto de 나오 dissol 3 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.